Dejar medicina a esa enfermedad, Dios te puede libertar de donde estás, Dios te puede sacar a mí, por ahí donde estás, pero necesita pedirle, pedirle a los pies de Cristo, dejar a ese ídolo, dejar a ese becerro, dejar las cosas que están haciendo un obstáculo para poder llegar al Señor. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Necesita el cuerpo ponerse a cuenta con el Señor. Bendito sea la gloria de Jehová. Necesita todo el mundo ponerse a cuenta con el Señor. Este país necesita ponerse a cuenta con el Señor. Necesitamos pedirle a los pies de Cristo. Necesita pedirle a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, bendito Dios, derriba todas morallas, Si el ser humano no se arrepiente, no hay redención de pecados. Si el ser humano no se arrepiente, no hay perdón de pecados. Aquí no vale la penitencia. Aquí no vale el cuento que estás haciendo. Aquí se vale que si ya te arrepentiste. Aquí se vale que si ya te arrepentiste en tu corazón al único salvador. Aquel que salva, aquel que restaura, aquel que muy pronto viene, aquel que ya está a la puerta, ese se llama Jesús de las alegras. Muy pronto viene, muy pronto viene, muy pronto viene. La trompeta ya va a sonar, amigo. Bendito Señor. Dios no quiere que se pierda tu alma. Bendito Señor. Cantó en el Golfo tu alma, el Señor no quiere que se pierda. Bendito Señor. Cantó en el Golfo todavía hay misericordia. Todavía hay gracia, todavía hay misericordia. Todavía la gracia no se ha cuevado. Pero se está acabando. Jesús.